Como hemos visto, uno de los temas centrales de estos dos meses del gabinete de Valdés ha sido el peritaje. Quizás así se le recuerde luego en la historia del Perú, como el gabinete del peritaje. Santiago, después de... Bienvenido al programa. Después de dos meses del gabinete de Valdés, ¿Valdés va o no va? Por el momento va, ¿no? Por el momento va. Pero no creo que su tiempo sea muy largo, ¿no? Esa es la impresión que tengo. Pero, de alguna manera, él está amarrado a si Conga sale o no sale. O sea, yo creo que si Conga no sale, Valdés también sale. O sea, me parece... Porque, mira, el cambio de Blerner por Valdés se produce porque Conga se trabó. ¿No es cierto? O sea, esa fue la justificación y la razón que tuvo Mala para hacer el cambio. Entonces, si el nuevo Premier no logra que Conga camine, me parece que lo sacan. O sea, yo creo que está amarrado uno a otro. O sea, no veo otra forma. ¿Y tú crees que este hecho reciente...